¡Bendiciones! Hace ya más de 6 años, Ashir Mir nos dijo lo siguiente, nos dijo que en el asalto piramidión había un lago radiolario. Al llegar al espectro como visteis, pues dice que no hay ningún lago, ¿de qué está hablando? Y por fin, después de 6 años, ese diálogo tiene sentido. No he encontrado un gameplay en el que podamos escuchar el diálogo, así que voy a leerlo a partir de ahora que empieza a hablar Ashir. Dice, ¿cómo? ¿No hay ningún foso? ¿Sólo las orillas fractales del lago radiolario? Y el espectro responde, bueno y Cora dice, esto no sale en las historias de Ashir sobre el piramidión. Está claro que es una trampa. En fin, fue un comentario muy extraño que no dejábamos de escuchar constantemente en este ocaso. Dice, en plan, ¿qué está hablando de un lago radiolario? Pues ahora por fin ya todo tiene sentido. 6 años después, por fin, nos volvemos a encontrar a Brachion y al cruzar este último portal, ya para la última fase de daño, llegamos al lago radiolario del que tanto tiempo hablaba. Si os fijáis, hay tres columnas de radiolaria que están fluyendo hacia arriba y arriba tendríamos lo que viene a ser el lago. Si os fijáis en el techo de la sala, todo eso blanco es radiolaria, vendría a ser el lago del que hablaba Ashir. Y ya por fin tiene sentido. O sea, puede ser un pequeño dato de lore. A los que no les interese el lore igual no les importa tanto, pero para aquellos que llevamos desde el principio es en plan, wow, interesante. O sea, por fin han unido las cosas. Y para los que quizás no estén interesados en el lore estarán en plan, refrito, han vuelto a sacar a Brachion, ¿sabes? Pero personalmente creo que ha estado bien. Ha sido un pequeño detalle que, como os digo, ahora después de 6 años ya tiene sentido. Y hablando de Ashir, habréis visto que aparece constantemente tanto en esta misión como en las de partición de la red VEX. Y es muy probable que o pronto en esta misma temporada o en una de las próximas recuperemos el contacto con él y consigamos o sacarlo de la red VEX o establecer un contacto serio, ¿vale? Que podamos escucharlo, contenderlo y viceversa y trabajar juntos de algún modo, de ese modo. En fin, decidme qué os parece a vosotros esta historia. Si habéis notado algún otro tema de lore que no hayamos cubierto aquí en el canal, todavía hemos cubierto un huevo de lore, ¿vale? Pero si veis alguna otra cosilla interesante comentadme y yo voy investigando que aún queda mucho que leer, ¿vale? Y ya veréis más vídeos pronto. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Mira a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Glora! Gracias por ver el video.